La WWF presenta los 13 animales más terroríficos del planeta. Aye Aye. Los Aye Aye viven en Madagascar. Actualmente el animal está en peligro no sólo por la destrucción masiva de los bosques en los que vive, sino también por los prejuicios de los residentes locales. Según una antigua leyenda malgarche, el Aye Aye es un símbolo de la muerte y el hombre que encuentra a con Aye Aye en el bosque morirá pronto. Tiburón blanco, o tiburón devorador. Es el tiburón más peligroso para los seres humanos. Su longitud suele ser superior a 4 metros, y la fuerza de la mandíbula en conjunto con dientes afilados hace su mordedura fatal para la mayoría de las víctimas. Irónicamente está en peligro de extinción con sólo 3.500 especímenes en el mundo. Anoprogaster cornuta. Este pez depredador tiene una cabeza gigante con una variedad de dientes largos. Algunos lo consideran el animal más terrorífico de la fauna. Epomoporus angolensis. A este murciélago de la fruta lo llaman el perro volador. A diferencia de los murciélagos comunes, los de la fruta cuando se mueven confían no en la ecolocalización, sino en su visión y la audición, por lo que tienen estos ojos tan grandes. Lobo. Durante la persecución, el lobo puede alcanzar velocidades de 65 kilómetros por hora. Su mandíbula es tan fuerte que puede romper la cadera de un alce adulto con sólo 6 u 8 mordiscos. Tigre. Este animal es uno de los depredadores más peligrosos del planeta. Hoy en día el poderoso depredador se convirtió en una especie en peligro de extinción. Vitisatropos. Esta serpiente extremadamente venenosa es muy poco numerosa. Al igual que muchas víboras africanas se distingue por dos bultos en la cabeza parecidos a cuernos. Los que vieron a esta víbora en vivo, dicen que tiene algo diabólico en su aparición. Tiburón de limón. No es el mayor tiburón, hasta 3 metros, pero es uno de los más poderosos tiburones del mundo. Buena noticia. Los seres humanos no le interesan. Vitisarmata. Es otra víbora de cuernos africana. También es venenosa y su picadura es peligrosa para los seres humanos, pero no es mortal. Oso polar. La longitud del depredador terrestre más grande del planeta alcanza 3 metros y una tonelada de peso. Este gigante blanco ataca a los animales marinos tanto en el agua como en la tierra. Por suerte le interesan poco los seres humanos. Araña de laberinto. Como en las películas de terror esta araña, que habita generalmente en Europa, espera a su presa en el túnel de telaraña, como en el laberinto subterráneo. Philops falcatus. Este murciélago de la familia Philostomidae habita las Islas Caimán, Cuba, la República Dominicana y Haití. A pesar de su apariencia terrorífica se alimenta de higos silvestres. Esta pequeña criatura se considera uno de los murciélagos más misteriosos del planeta debido a los pocos conocimientos científicos sobre la especie. El hombre. Tala de bosques, construye presas, emite gases tóxicos de efecto invernadero, contamina el aire y el agua. Sin duda, el hombre es el ser más terrorífico que hay en tierra. Bueno, eso es todo, si les gustó el video denle me gusta, y compártanlo con sus amigos. Has el gente se ajusta las labios. ... ... ... ... Gracias.